Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes con nosotros ahora en su nuevo horario 12 del mediodía a 2 de la tarde y haciendo televisión, eso es lo que siempre hemos hecho, innovando y trayendo cosas importantes al programa. Hoy, como ya iniciamos ayer, entrevistas con personalidades de San Francisco de Macorís y del país y ya ustedes vieron como entrevistamos a una figura nacional desde la capital ayer y como vamos a seguir haciendo contactos a través del teléfono con los amigos que tenemos que tienen grandes influencias en nuestro país y que ustedes desean saber las opiniones de cada uno de ellos. Pues hoy tenemos, aparte de muchas cosas más, a un hombre que de la nada, trabajador como el que más, metido en el campo primero, haciendo un trabajo de obrero campesino, aunque en este caso un productor en un momento que San Francisco de Macorís tenía crisis en lo que son los rubros agrícolas, él se apagó a hacer un trabajo para que a los francos macorizanos le llegaran algunos de los rubros que él producía y que tal vez ya no se recuerda de eso, le llegaran a buen precio a la gente y él mismo se colocaba en la avenida Libertad y en cualquiera de las esquinas alrededor de nuestro sector a ofrecerle ese rubro a los francos macorizanos a buen precio para que pudieran comer. Y me refiero nada más y nada menos al hombre que ahora, como empresario financiero, sale con una propuesta de buscar cuatro millones de amigos, nada más, cuatro millones de amigos. ¿Cómo usted lo ve? Con cuatro millones de amigos, yo nada más necesito dos millones y un chin para ser presidente de la república. Y ese es su objetivo, cuatro millones de amigos y ha estado haciendo contactos en todos los municipios, campos, secciones, parajes de San Francisco de Macorís buscando y revisando a ver a quién poder ayudar. Y ya hemos visto en múltiples ocasiones que se lo hemos comentado a ustedes, cómo ha ayudado a gente a reconstruir su casita, cómo ha llevado la paz y la tranquilidad a algunos hogares de gente muy pobre. Y el hombre ha ido calando hasta que en el día de ayer nos sorprendimos porque en una de esas páginas que tenemos en San Francisco de Macorís se antojaron de hacer una encuesta para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y no, nada más y nada menos, lo enfrentan a un hombre ya terminado en lo que es la política de la República Dominicana. Ha sido diputado, ha sido alcalde, ha sido gobernador, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, alto dirigente, que era de la tendencia de Danilo y que ahora está con... Yo estoy haciendo esta introducción para decirles que Juan José Rosario fue el candidato que le enfrentó. Edmundo Tabárez se enfrentó a Juan José Rosario y le ganó en una encuesta. Entonces yo quiero saber, y lo tengo aquí con nosotros, que es periodismo con criterio, la opinión de Edmundo Tabárez con respecto a esta encuesta y otras cosas que le vamos a preguntar. Buenas tardes y bienvenido con nosotros, Edmundo, el hombre ahora empresario político. Buenas tardes Mario, buenas tardes a todos tus televidentes, tanto local, nacional e internacional. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa. Opina, dime, ¿qué te parece, qué te ha parecido el asunto de una encuesta frente a un político ya acabado, a la alcaldía de San Francisco de Macorís, y tú ganarle? Dime tu impresión, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo entiendo que eso puede ser lo nuevo que estamos ofreciendo. Ya el país demanda cambio, el país demanda gente nueva. Ya la misma sociedad está cansada de lo mismo, de los mismos actores y de los mismos partidos. Hemos dado a nuestra provincia y al país un trabajo diferente, responsable, un trabajo donde vamos, ¿verdad?, a ayudar, a suplir una necesidad de muchas personas, de esos sectores olvidados que tenemos en el país, lamentablemente. Y estamos fajados día a día, quizá la gente ha valorado nuestro esfuerzo. Hemos llegado a la política a servir, a ayudar, gracias a Dios llegamos con una estabilidad económica, quizás diferente a aquellos que llegan a servirse, que llegan en una posición económica y se ponen a servirse ellos, sus necesidades de que no tienen una casa, de que no tienen un vehículo, de que no tienen una finca, de que no tienen muchas cosas. Y por eso la política y los políticos han desacreditado ese noble oficio, porque llegan a servirse, se concentran en ellos, se olvidan de la gente. Y un político tiene que estar trabajando para la gente, servirle a la gente, a su país, servirle a sus comunidades. Tenemos un país que ha crecido, sí, es verdad que ha crecido, pero tenemos mucha deficiencia, hay muchas cosas que tenemos que cambiar todavía. Tenemos un país que nos falta mucha educación, mucha que las instituciones se fortalezcan, tenemos mucha corrupción, tenemos muchas cosas que hay que cambiar. La gente dice que los hombres serios y las mujeres serias de este país no entran a la política, precisamente porque ellos dicen que la política es para sinvergüenza. Y hemos visto ya como dos o tres personalidades de la República Dominicana que han salido a trillar su camino político y a decirle al pueblo, sí, nosotros no vamos a dejarle esto a los sinvergüenza. ¿Qué busca Edmundo Tavares? Felizmente un hombre que ya habló de su estabilidad económica, su estabilidad familiar. ¿Qué busca en política y qué quiere? Y hasta ahora que sepamos, el mundo no tiene partido. ¿Qué partido y por qué partido hoy día? ¿Cuál es la situación? Mira, ¿qué buscamos? Buscamos servir, buscamos motivar a las personas buenas de la sociedad civil de este país, a las personas que tienen valores, que se motiven a participar en la política, que participen para conquistar esos espacios que la gente entiende que no están en buenas manos, que la gente entiende que están en una persona que no se lo merece. Quiero motivar a las personas que tienen ese cariño, ese dolor, ese patriotismo para que se involucren, que piensen que en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, el político es una persona honorable, el político es un empresario, el político es un profesional de éxito, es un veterano de guerra, es un patriota. Entonces, la sociedad civil de este país solamente se ha dedicado a criticar, a criticar a la política y los políticos, pero nunca se ha involucrado en conquistar esos espacios que están en malas manos y así no vamos a avanzar nunca. Tenemos que motivar, tenemos que recuperar esos espacios que la gente entiende que no están en buenas manos. Y sobre el partido al cual pertenezco ahora mismo, no tengo partido ni tendencia. Estamos haciendo un trabajo para que en el mañana elegir el partido que represente los mejores intereses del país. Me han ofrecido candidatura a alcaldía, a diputados, en fin, pero entiendo que no es el tiempo. vendrá el tiempo de negociar, de elegir un partido, pero eso será el que represente los mejores intereses del país y los mejores intereses de la sociedad de este país. El mundo tiene un proyecto que se llama 4 millones de amigos. ¿Para qué tanta gente? Bueno, siempre hay que aspirar a lo más. Hay muchos amigos que son amigos de frente y son doble, doble moral, triple moral. O sea, tiene que saber seleccionar esos 4 millones de amigos. Claro, claro, son normales, son en todos los ambientes, hay gente buena y gente mala. Estamos preparados para eso. La política es un oficio bastante difícil. Yo compartí mucho con un amigo que decía que la política es una guerra. Estamos preparados para eso. Entonces, ¿tú crees que cuando tenga 4 millones de amigos ya podría lanzar tu candidatura independiente al país, a dirigir el país? Bueno, si el país entiende que hemos hecho un trabajo decente y hemos dado una buena cara y podamos asumir los destinos del país, ¿por qué no? En caso de que uno de los partidos mayoritarios, que eso tú has criticado, corruptos y bandidos, como son los partidos del sistema. Son partidos del sistema. Y estoy hablando del PLD, del PRD, del PRM, el PRSC, que ya no son partidos, sino son bisagra para apoyar a los que estén en competencia, estén en el tapete en el momento. Y el PRD se convirtió en un partido bisagra. El reformista ya no se sabe dónde está. Y aquí se habla del PLD. Y eso tú lo has criticado, donde hay corrupción, donde hay problemas, mala administración. Si uno de esos partidos te dice, el mundo, los números que estamos manejando, dicen que tú puedes ser alcalde del municipio de San Francisco de Macorillo, quiero que tú vayas en una candidatura con nosotros. ¿Estaría tú dispuesto a esos partidos del sistema corrupto, tú representarlo en una candidatura que podría defender a los municipios de San Francisco de Macorillo? Bueno, si el pueblo entiende que yo puedo ir a ocupar un cargo, donde yo pueda desempeñar un buen trabajo, y el pueblo entiende que yo puedo ir a ser su alcalde, ¿por qué no? Pero también, si me eligiera un partido, eso que ya la población no confía en ello, lo que hay que hacer es yo hacer mi trabajo, para motivar de que todavía todo no está perdido. ¿Soportaría la presión de ese partido? Porque eso es lo que ha pasado con Álex Díaz, el alcalde actual, que llega por un partido y le da la espalda al partido, y ahora el partido lo tiene partido, como se dice popularmente. Bueno, eso es un caso que prefiero no opinar. Entonces, esa es la situación cuando usted va por un partido del sistema y responde a esos intereses. Y entonces, ¿cómo haría Edmundo cuando el PLD, por ejemplo, que lo lleve y diga, los números no están contigo para ganar la alcaldía, pero yo necesito que de 400 empleos que hay en el ayuntamiento, 350 son del partido, tú vas a manejar 50. Y que las nóminas paralelas, como se usan aquí, en las diferentes instituciones, nosotros esa nómina paralela la vamos a manejar nosotros. ¿Podría salirse desentarimado Edmundo, en caso de que fuera por el Partido de la Liberación Dominicana específicamente? Lo que hay que buscar es un consenso y quedar de acuerdo en algo, en una posición. Lo que sí que, si llegáramos a asumir la alcaldía de San Francisco Macorís, lo que hay es que eficientizar muchos impuestos que se quedan por amiguismos. Entonces, esos impuestos, si la alcaldía lo asume con responsabilidad, los recursos aumentan. Entonces, aumentar los recursos, se pueden hacer más obras, se pueden dar más ayudas. El ayuntamiento tiene que tener un departamento que enfrente los males sociales, porque no podemos estar de espalda a una familia pobre que es el murio familiar y no poder ayudarlo con una caja. No podemos estar de espalda a una persona que cuando llueve se le está mojando la cama y necesita tres hojas de zinc. No podemos estar de espalda ante una persona que viene con una receta para un familiar que esa receta puede significarle la vida. Una receta de 500 mil o 1.500 pesos. No podemos estar de espalda a eso. ¿Eso lo haría usted entonces? Claro, claro, porque este es un país donde hay mucha deficiencia, donde el Estado no puede cubrir todo. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, el país avanza mejor. Bien, esa es la opinión de un hombre que es de productor agrícola, empresario financiero, hoy convertido en político, tiene aspiraciones. Y nosotros, con nosotros, se la estamos dando a conocer a ustedes, al país y al mundo. Edbundo Tabárez, el hombre del movimiento Quiero Cuatro Millones de Amigos. Nosotros seguimos con nosotros en su nuevo horario. Ahora, por Somos TV 56 HD Tricón, estamos en el 73 de Claro. Estamos y suscríbete con nosotros en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí estamos, 24-7. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!